Hey qué onda cómo están bienvenidos a este nuevo tutorial yo soy Allbyte y este es el episodio número 27 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero teníamos en el episodio anterior este piano y le aplicamos diferentes distorsiones uno fue utilizando el Fruity Fast Dist que es este plugin que tenemos acá y también les enseñe a utilizar este otro que se llama Fruity Blood Overdrive con estos dos plugins pueden aplicar diferentes tipos de distorsión pues cualquier señal que ustedes quieran pero todavía tenemos otra opción que es un poquito más avanzada y más personalizable que se llama Fruity Web Wave Shaper es este que tenemos acá este se puede cambiar de tamaño y aunque normalmente sólo vemos esto que es pues donde nosotros vamos a introducir algunos puntos si le dan clic aquí en el engrane podemos ver el resto de los controles en ok entonces vamos a ver qué es lo que hace para esto voy a utilizar como ejemplo una onda senoidal pura para que vean como pueden ustedes seleccionar puntos nuevos o introducirlos haciendo clic derecho normalmente se pueden poner aquí anclados a la cuadrícula o si oprimen la tecla alt pueden desplazarlos libremente y cada uno pues bueno lo pueden mover con puntos de tensión exactamente igual como hace un clip de automatización incluso si dan clic derecho pueden encontrar todos los demás comportamientos o tipo de línea que existe con un clip de automatización ahí está incluso pulso y hasta forma de onda muy bien entonces dependiendo de los puntos que ustedes estén insertando es cómo se va a modificar la onda esto es lo que ustedes tienen de de inicio de forma predeterminada y esto se entiende como una gráfica x y y es decir si nos fijamos en este eje vemos que cuando entra sonido aparece una línea si yo bajo el volumen podemos ver que la línea se ha desplazado si yo me voy completamente hasta abajo está casi aquí en cero entonces qué es lo que entendemos que mientras más lejos aparezca esta línea de izquierda a derecha significa que hay un mayor volumen y luego ese es el eje x y luego el eje y lo que nos va a decir que dependiendo de ese volumen que haya la entrada cuánto volumen le corresponde a la salida de igual forma estando hasta abajo nos va a representar el volumen más bajo y estando hasta acá es el volumen máximo aquí como es una línea completamente recta por ejemplo si estoy en silencio a la entrada es decir sobre el eje x pues también voy a tener silencio a la salida por ejemplo aquí si nosotros ponemos un punto medio que significa si yo tengo un volumen de un 50% a la entrada entonces a la salida voy a tener también 50% vamos a moverlo un poco por ejemplo ahí ahí qué es lo que significa si yo tengo un volumen a la entrada de un volumen de un 50% a la entrada entonces a la salida voy a tener solo 25% y si por ejemplo hiciéramos algo así significa que un volumen de 50% a la entrada a la salida voy a tener aproximadamente un 75% si dibujáramos algo como esto básicamente significaría que sin importar básicamente desde este punto hacia arriba la salida va a tener casi siempre un volumen pues prácticamente de más de 95% y lo podemos escuchar ok ya que entendemos cómo funciona pues este plugin ya podemos empezar a hacer algunas cosas por ejemplo si hacemos aquí un pequeño punto si se dan cuenta pues ya no es la línea recta sino que significa que hasta este punto estamos dando un pequeño realce de volumen a la entrada y ya después cuando el volumen supera este nivel ya el aumento es menor o si lo hacemos de esta forma el volumen a partir digamos no sé de 75% ya no va a aumentar mucho más sin importar qué tanto le subamos ahora si se dieron cuenta hace rato moví aquí el volumen y cambió esta línea es decir el volumen de entrada pero si no lo quieren modificar directamente con el sonido de la entrada lo pueden hacer con esta perilla que es la preamplificación como hasta aquí es donde está mi punto de control antes de esto pues si se dan cuenta no era muy diferente a la curva original por eso no había como que mucha diferencia no se notaba hasta que ya comienzo a pasar de este punto y no solo se escucha diferente sino que también pueden visualizar como las crestas se están aplanando si por ejemplo hacen así una curva de este tipo es una curva suave si hacen algo como esto ya sería una saturación media si hacen algo como esto ya estamos hablando de algo mucho más agresivo o podemos hacer algo al revés para que se entienda más todavía como hace la función esto de X y Y podemos hacer por ejemplo que así el volumen más bajo es el que va a tener mayor distorsión y el volumen que ya está encima de eso va a permanecer casi intacto así que ahí pueden notar algunas de las cosas que se pueden hacer luego tenemos esta perilla que es el mix es decir que tanto se va a mezclar la señal distorsionada con la señal original ahí pues es el volumen anterior como podemos darnos cuenta simplemente sube y baja el volumen y ahí lo mezclamos con la señal distorsionada y después tenemos este que dice post es decir ya que distorsionamos el sonido que volumen va a tener después por ejemplo está la señal distorsionada pero en un volumen muy bajo muy bien luego tenemos este que dice oversample esto es porque algunos sonidos de repente pueden tener efectos que solamente se escuchan durante el programa y en el momento de exportarlos cuando sube la calidad desaparecen entonces si le suben aquí la calidad pueden escuchar mucho mejor como va a salir el sonido distorsionado al final de cuentas esto sobre todo funciona cuando hay distorsiones que tienen muchos puntos de control y que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo luego tenemos este botón que dice centrar ahí se pueden dar cuenta por ejemplo aquí estoy diciendo que a la entrada hay cero y sin embargo si yo lo muevo significaría que a la salida está entregando volumen o sea ¿cómo puede ser eso? no es algo lógico entonces al activarlo desaparece este desplazamiento que hay del eje del centro muy bien eso es lo que hacen esos botones después tenemos aquí este bueno el step es pues ya dependiendo de como lo quieran ustedes editar o si lo quieren por ejemplo hacer así poniendo puntos haciendo un clic lo sostienen y pueden más o menos dibujar la forma que ustedes quieran o si lo desactivan pues bueno va a ser como estamos aplicándolo antes es decir poniendo puntos de control como si fuera un clip de automatización el snap es para que lo agregue o lo ponga directamente a a los vértices de la cuadrícula es decir como si tuvieran la tecla alt y lo mueven libre y pues básicamente la tecla alt hace los opuestos por ejemplo si está activado el snap es decir la cuadrícula y oprimen alt la va a ignorar en el caso de que esté desactivado el snap se mueve libre y al oprimir alt entonces si le va a hacer caso a la cuadrícula muy bien luego tenemos este que es freeze para que pues ya no se mueva su forma de onda sin importar que le hagan así ya no se va a pues si les gusta por ejemplo algún dibujo que hicieron aquí de alguna curva pues ya no la van a llegar a modificar sin querer por ejemplo ahí si desactivan el snap ponen el modo step pues pueden dibujar libremente la forma que ustedes quieran ok vamos a regresar al predeterminado y por último tenemos esta opción que es para el modo polar y bipolar vamos a hacer un un punto de control voy a quitar aquí el step digamos que tenemos esta saturación suave cuando yo activo el modo bipolar si se dan cuenta es como si fuera un espejo es decir yo puedo seleccionar cómo va a ser la distorsión dependiendo de dónde está la fase aquí bueno para explicar rápidamente podemos ver que la forma de onda es una senoidal es decir va arriba y abajo y pues tiene una fase positiva es decir lo que está por encima de este eje y una fase negativa entonces de esta forma nosotros tenemos el control de poder distorsionar una fase como nosotros queramos y de la otra también de forma independiente porque cuando no está activo las dos fases les va a aplicar la misma pues la misma curva que hayan dibujado en cambio cuando ponen el modo bipolar solamente a una de las dos le va a aplicar un dibujo y aparte de aquí le va a hacer otro dibujo si yo pongo ahorita la nota podemos ver que solamente a la fase positiva es decir de aquí de aquí hacia arriba le está aplicando este dibujo y la parte de abajo está prácticamente intacta porque era una saturación suave a veces esto también puede provocar un poco de offset entonces si de repente algo suena medio raro hay como que un ruidito lo pueden probar aquí nada más para ver si con eso se soluciona se dan cuenta suena diferente nada más que ahorita tenía este dibujo regresé a modo unipolar si lo vuelven a regresar a bipolar va a copiar el dibujo en ambos lados pero bueno de esta forma es posible obtener distorsiones bastante creativas que con los otros tipos de distorsión pues no es posible porque no tienen toda esta flexibilidad ahora hablando de presets pues hay bastantes pueden aquí dar clic derecho en la parte de las flechas y irlo seleccionando para que vean que es lo que hace cada uno vamos a poner ahora si el piano para que escuchen un poco y pues bueno hay realmente bastantes pero bueno ya es cuestión de que ustedes los naveguen se les queda de tarea y poder entender qué es lo que está haciendo cada uno o cuál pues les gusta cómo suena para su sonido así que eso sería todo por este video espero que les haya gustado que hayan aprendido cómo utilizar WebShaper y todas las posibilidades que nos ofrece este plugin si fue así no olvides dejarme un like un comentario compartirlo activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos te recuerdo que si quieres que mezcle o masterice alguna de tus canciones o si quieres clases particulares me puedes mandar un mensaje en Facebook para ponernos de acuerdo todas mis redes sociales también están en la descripción y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!